...continuar con los programas de apoyo hacia la población saltillense, este lunes en la colonia Saltillo 2000 se llevó a cabo la tercera feria de la inclusión, en donde se pretende que los diversos programas y servicios lleguen a toda la población en general sin estereotipos y discriminaciones. El tema de inclusión, ¿no? Es una pequeña feria también de inclusión y como bien lo hemos estado comentando, el gobernador Miguel Ángel Riquelme nos ha dado la instrucción de seguir trabajando hasta el último día de la administración. Estamos prácticamente a un poco más de un mes de terminar la administración y pues vamos a seguir realizando diferentes acciones, programas, como en este caso esta feria de inclusión que se realiza aquí en el centro comunitario aquí en la colonia Saltillo 2000 y con la intención de poder ofrecer diferentes servicios hacia aquellas personas que tienen alguna discapacidad. A través de servicios de chequeo nutricional, atención psicológica, dental, visual, trámites de actos de nacimiento, licencias de conducir, entre otros, fue como los diversos grupos y colectivos que se dieron cita pudieron aprovechar. Cabe señalar, el titular de la dependencia señaló la importancia de llevar estos servicios a todas las comunidades, quienes en algunas ocasiones postergan la atención a su salud o algún trámite gubernamental que puede ayudarles en la posteridad. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.